Tenemos la semana de Metroid aquí, impresionados. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos vaya o no nos vaya a ver, no lo sé. Estamos aprovechando de que esta cuestión está con... está todo muerto, tenemos las redes sociales muertas, está absolutamente todo muerto. Así que... Todo muerto, güey. Vamos a aprovechar de cuerpo. ¿Cómo está mi idioma, Max? Aquí viene mi compadre, ¿y usted? Muy bien, pues. Entonces, vamos a jugar, como decía, vamos a jugar Zero Mission. Ahí vamos a probar, ya, ¿qué pasó? Bueno, realmente va a jugar el tío Chelo, güey. Yo lo voy a mirar. Es que, obviamente, no se puede... no podemos jugar los dos, güey. Es un juego de un player, entonces es como obvio. Vamos a jugar por... Y vamos comentando. La idea es, ojalá, no sé si se vaya a poder, pero ojalá logremos jugar todos los Metroid de la saga principal. Esta semana, antes de que salga el Dread el viernes. Imposible, güey. No, sí. Este juego, el que vamos a jugar ahora, el Zero Mission, Zero Mission lo han logrado terminar en horas. Tres horas, cuatro horas. Ya, perfecto. Hice las pruebas de audio y se escucha todo bien. Hermoso. Maravilloso. Vamos entonces. Entonces vamos con Metroid de Zero Mission. Oye. Yo voy a decir, compárteme el link, güey, y no podemos compartirlo en ningún lado. Bártelo, ya, bártelo a compartir, güey. No, güey, estamos muertos. Por Telegram. Claro, por Telegram, güey. No, ni siquiera se también está muerto, güey. No, sí volvió. ¿Volvió? Sí, volvió, volvió. Perfecto, güey. Aquí estamos en redes sociales. Podríamos estar viendo una película, güey, pero hay que transmitir poco. ¿Tú querés ver una película en conjunto y la vamos comentando? Podría ser, güey, pero no sé si se puede hacer esa güey. Sí se puede. Después nos vamos por copyrights, pero se puede. Claro, güey, nos cagan por copyrights. Yo he visto varios cuayones viendo anime, güey. Porque esa mierda no... No, pero el anime sí que es brígido. Esa güey sí que onda van de una. Hola, chico. El copyright del anime es excesivamente brígido. Creo que debe ser de los copyrights más complicados que existe. Sí, güey. Tío Max, ¿Usted se jugó este juego alguna vez? No, yo no cacho súper poco de Metroid en general. ¿En serio? Sí, o sea, en algún tiempo yo sí los jugué. Pero no este, no el Zero Mission. Jugué el de Super Nintendo, ¿cachai? El Super Metroid. Zero Mission, tal como lo dice su nombre, obviamente es la primera. Es la primera. ¿Cachai? Por eso la idea era partir con Zero Mission. Claro. Pero cacho un poco de la historia porque Metroid es de esos personajes que uno conoce. Yo lo conocí por el Smash, güey. Así de simple, güey. Y me entusiasmó el personaje culiao porque igual es un personaje que llama la atención. Cuenta que estoy manco, güey. Por eso me pasa por un mejor de tiempo. Así es. Igual es un personaje que llama la atención, güey. En general. Entonces, creo que me vi unos videos de YouTube que te explicaban un poco la historia del juego. Y eso no es malo, güey. De hecho, no es nada malo. Exacto. Aquí de momento no tenemos ni una agua, pues de hecho, mira, llegamos hasta ahí nomás. Ah, te voy a hacer bolita ya, pudo. Sí, me puedo hacer bolita. Ya se quedamos en la atmósfera, pero... La Morphal. Pero no tengo el rayo largo, entonces no puedo destruir hasta allá. Madre mía, el matando, güey. En cuenta que estoy manco. Sí, güey. No, 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 no. Igual a mí en general me gustan los juegos de este estilo, los Metroidvania. Son súper entretenidos. Aquí conseguimos un jugador nuevo. ¿Esos son los Chuzzo? Sí. O otra wea. Son estas dos Chuzzo. Son estas dos de los Chuzzo, ya. Sí. Me viene una mejora Tenemos rayo largo Oye, maravilloso Los juegos de Game Boy Advance Que, bueno, la room está en español Porque aquí no llegaron Estas mierdas llegaron en inglés Sí, de hecho sí Pero esto es lo hermoso de las cosas PAL Exacto Cosas que, obviamente Tú no podías jugar nada PAL porque no te lo lee la consola No sé si cachaste Por ejemplo Las PS1 o cosas así Sí, pero no te lo haría en la parte ¿Ese es el rayo largo? Sí, eso es lo que saqué Rayo largo Ya, perfecto Seguimos avanzando La música del juego es media pegajosa Esa me pegó Pero es más animosa que el otro juego Yo recuerdo el Super Metroid y es un poquito más Esta es la parte donde Para poder llegar hacia los jefes ¿Cachai? Pero como no he matado a ninguno de los dos otros jefes No puedo avanzar Así que seguimos votando Eh, Metroidvania Tienes que recorrer el mapa Exacto Pensé que este juego junto a Castlevania Inventaron un género Exacto Ah, bueno Vamos, manco Lo hice cagar, sí Me veo una pura besi ¿Estoy con teclado o estoy con...? Con teclado ¿Con mando? Me dijeron No, pues Max Estamos transmitiendo desde una Game Boy Advance Claro No, pero podíais que verle Me instruir mando No, medio baja No, medio baja ¿Dio baja? Aparte que, sabéis que este juego Cada vez que lo he jugado así Siempre lo juego con teclado Como que ya me acostumbre Ya Ya es Normal, güey Sí, es parte de Que momento van a terminar transmitiendo Pokémon, güey Yo creo que vamos para allá Sí, la vez que eso es lo mismo La semana cuando salga el Pokémon El Fuego y Zafiro Sí, sí Buena idea igual Eh, para abajo Que era la parte donde delante no podía entrar Que era aquí No, ahí nos van a hablar Nos van a hablar técnico Nos van a ver hablar técnico Yo creo que no hay de guay Que más cachemos que Pokémon, güey Especialmente tú, güey Tú estabas ahí con esa guay De los Zips, de los Zeps De toda esa basura Que hay que sacar a veces en los juegos Sí, güey Es una raja Tengo la costumbre Siempre que llego a un pasillo así Como que tiene arriba y abajo Siempre voy primero para arriba Es lo mejor, güey Esa güey Ah, es un bicho culiado Ah, es como Ah, pero no llego Así que Para abajo Te hace falta otra habilidad, ¿cierto? Como algún gancho Alguna cosa así Salto alto Ah, entonces esta guay es para grabar Así que, pero no va a hablar todavía Vamos a seguir así No va Cachai que Ah, se los choro Cachai que si yo no grabo Y me llegan a matar Partimos desde el principio Sí, sí lo sé Sí, sí lo sé Ay, güey, si me han visto Son estos juegos culiados así Grabo a cada rato, güey Cachai que aquí son algo Sí, debe haber algún jefe Alguna mierda O alguna cosa así Puede ser Puede quedar la vuelta De hecho No te ha pasado Mira Tanque de misiles Tanque de misiles Buenas No te ha pasado Que Está ahí jugando No sé Pokémon Me jugá ahí 12 horas Y se te descarga la consola Y se te apaga la weá Y ahí recién te doy cuenta Que no he grabado un tuldia Creo que sí Uy, me guayoné No, no te voy a guayonaste Sale de ahí, güey Ahí sí Que me tengo que devolver Porque no puedo avanzar más allá Mira, estos monos de aquí Son excelentes por farmear vida Listo A volver a la vida Perfecto Sí, como que a vos no te gusta farmear Pobre Bien culiado A mí, pégale, pégale Es que solamente lo puedo pegar en el ojo Me acordó al 100 pies mecánico Que sale en el Mario Odyssey ¿En el edificio? Ah, sí Sí Se parece un poco Claro que es distinto Porque ahora voy a tener que pegarle En todos los nodos Mira que manigón se fue Pero no importa Ya vamos a seguir nuestra pelea En algún momento de la vida Nada, ese salto hacia arriba Podría hacer daño Malditos machos Me tiene acostumbrado A mierdas que no son reales No, si son reales Pero tú En el Smash Tú juegas con Samus Con todos sus poderes desbloqueados Claro En los Metroid no Tú juegas con Samus Con nada En las puertas rojas Te dan con misiles Perfecto Qué bonito este juego Tiene colores muy vivos Y cancha que era solamente GBA Oye, cancha Era muy advanced Era el caso de consola No, además tenía muy buenos juegos Y tenía buena Para ser una portátil Tenía buena gráfica Bueno, así decirlo Es que funcionaba con el Sprite Y lo aprovechaba en el máximo De hecho A mi juicio La Nintendo DS Que fue como la mejora De la Game Boy Advance Le sacó el provecho De todas las juegos Que tenía La Game Boy Advance Pues sí, de hecho Al principio A mi gusto Cuando sale la DS No te encontré Ni una diferencia Con la Game Boy Advance Obviamente A medida que fueron Siguiendo más nueve O y cosas así Mejoró la gráfica Todo el tema Pero al principio Lo vimos Pero mejoró una caga Imagínate Imagínate Que en esa hueá Salió el El Mega Man Zero Que está en el Zero Collection Que eran los cuatro juegos De que vea Y esa mierda Era la misma mierda Pero no había mejorado Gráfica Ni una caga Ah, puta Me estoy pegando solo Sí, bueno Manco Igual se extrañó Un Metroid En esa consola Pero si Metroid estuvo Muy votado Excesivamente votado A mi me llega Del pena Porque Metroid Es uno de los juegos Que uno más quiere Por así decirlo Y puta Que lo tratan mal Acabamos de sacar El rayo de recarga Perfecto Rayo de recarga Ahora podemos hacer esto Y ataque energía Eso es para la vida O es para las técnicas O para los ataques No, es para la vida A los Mega Man Ya, perfecto No, esta cual tiene O sea Mega Man La saga X Tiene mucho de esta hueá Sí, de hecho sí Hasta el Dash Power Le falta Es que Mega Man Tiene solamente Un punto O sea Tiene solamente Una dirección Mira Y si tengo El rayo cargado Y salto Le puedo pegar A los monos Ya Como que se carga La armadura Perfecto Sala de mapas Oye Que sea de nuestro amigo Nuestro estimado ZZ Sin redes sociales Ahora sí que es Hermitaño El hueón No tengo ideas Que no lo tengo Ni en Twitter Algo Como para hablar No Si es lo mismo Pero me refiero A que aquí Si que ya Pasa a ser Un hueón Totalmente Hermitaño Hermitaño No habla con nadie No No está con nadie Nada de nada Con él Y ahora sí voy a grabar Porque Ya he avanzado Bastante Y Me ha subido Cuco Si ya me ha subido Cuco Mira esos colores Que maravilla Si logramos terminar Este juego Hoy día Que es mi idea Terminarlo Hoy día Lo creí Si además Cuanto dura La campaña No es muy largo Créame que este juego No es largo Pero A ver Un juego corto Son ocho horas Por eso te pregunto Yo creo que lo podemos terminar En cuatro horas Ah perfecto Es largo igual O sea Considerando la hora que es Es largo igual Si Si Te lo doy Bomba Sabes lo que deberíamos hacer Dejarlo en dos partes ¿Qué chai? ¿Dos partes? Si Hoy día mañana Y por último Cuando llegue el red Tramitirlo al resto ¿Cachai? Pero O sea Hoy día Mañana Y sería Lunes y martes Y el miércoles jueves Podría ser el super metroid Claro Igual cuando llegue el red Voy a transmitirlo a ese agua Porque tengo una gana De jugar ese juego de mierda Si Bueno Más que la chucha Entonces ahora tenemos bomba Así que podemos hacer esto Perfecto Y salen muchas Que te hacen daño Perfecto Esas bombas Eran el tercer Para abajo En el smash No sé si lo tiene todavía No me acuerdo Espérate Déjame ver una cosa No sé por qué Tengo la tinca Y que me faltó algo No sé por qué Tengo la tinca Y que no grabé Concha tu madre Ah sabía Ah mierda Y puede saltar Ah no Es con la explosión Es la bomba Es la bomba Te tira para arriba Ahora sí ¿Quieres eso? Un tanque de misiles Entonces Si te fijas Antes tenía solamente 10 misiles Ahora pasa a tener 15 Perfecto ¿Eso se mantiene así O es hasta que Lo castigamos 15 Y vuelve a tener 10? No El tanque ya pasó a ser 15 O sea Yo si me gasto los 15 misiles Es una expulsión Claro Si me gasto los 15 misiles Después Cuando vaya ganando misiles Voy a ganar Tener 15 de nuevo Entiendo Para arriba No creo que pueda irme Si no, no creo que llegue Así que No hago que tengan El salto alto No Para abajo Para abajo El salto alto Pero igual Pero igual Te lo sabís Pues yo estaría más perdido Que la re Escucha De hecho Yo creo que me va a pasar Con el Metroid Red Que me voy a perder Más que la mierda Seis cuantas veces Termino este juego Sin huevo No sé Me imagino que Una La misma vez que yo Me he terminado El Bioshock Una wea así Es que este Es lejos Mi favorito favorito De ese día Lejos Incluso por sobre Los Pokémon A pesar de que yo Soy muy fan De Pokémon Pero Metro y de Metro De hecho Mis favoritos De que vea Eran los Mega Manceros O sea Siendo que también Me gustan mucho Los Pokémon Y son los juegos Que más jugaban En toda la vida Pero Creo que me gustaba Mucho Ya me la hacen Bajar Me la hacen Bajar Y en las siguientes Son Norfert Conchetumare No nos vamos a morir No No pasa nada ¿Puedes volver después? ¿Cierto? Si Por supuesto Perfecto Si te fijáis Estos 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 De hecho Son diferentes Son como Más claritas Y es porque Lo que hacen Estos Buenas Es darte Como el lugar Hacia donde Tienes que ir No te Habilitan Así como Algún poder O algo Solamente Las otras Eran como Amarillas Tiradas Para adorar Y esos son Como plateados Oye El chozo Que se viene En el Dread Se ve Brigio Más encima Tiene la estética De las cosas Que a mí me gustan Como Un pájaro Doctores de la Plaga ¿Te gustan los pájaros? No Los doctores de la Plaga En general No Si 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 Muerto Muerto Oye ¿Tú crees que vuelva a las redes sociales hoy día? ¿Cómo? ¿Tú crees que vuelva a las redes sociales hoy día? Puta igual Espero que vuelvan Porque Tenía que recibir unos informes ¿Cachai? Por ahí La parte buena es que al menos nosotros ya cachamos que nos podemos comunicar de una forma Sí Oye O sea De partida Buscamos toda la alternativa Bueno Yo tengo igual Signal instalado Pero yo creo que nadie ocupa esa huevo ¿Qué mierda es Signal? Signal Signal es como La alternativa a Telegram ¿Cachai? Pero el punto es que en Chile nadie la usa Bueno Nadie Son como Son contados con los dedos de la mano Los contactos que tengan Signal Bueno Entonces yo no lo ocupo Yo me acuerdo que Cuando hubo una caída de WhatsApp Hace algún año atrás A mucha gente le dije Más que en Telegram Para tenerlo así como Como 6 El único drama Para tenerlo de respaldo Por si pasa algo Igual el único drama contra Telegram Es que vuelvo a instalar Y le aviso a todos los culiados Mira bueno Oh Mother Brain Es tu primera pelea con Mother Brain entonces Es que no voy a pelear contra Mother Brain Ella solamente me está observando de momento Lo que muestro aquí es como Como que Mother Brain despertó Y me está observando Pero todavía no vamos a mirar contra ella Ay este buen va a pasar por ahí A dos lados Va a saltar y va a doblar Vamos a ir por la homosexualidad Y grabar nuevas Porque igual Uy no nunca sabe Si buen Hoy estaría bueno transmitirlo Los ¿Cómo se llaman? Los Metroid Prime Me lleva Sé que de momento Me interesan más La sábada principal Los Prime Para más adelante Igual puede ser Los Prime Si está bien Pero no hay mal entremedio Poco En la historia Tomate Tomate No te mueres Wean Subidas la de arriba Que hice 61 Si Pero tengo un tanque extra Entonces si llega a cero Se consume el primer tanque Y vuelve a 99 Perfecto Igual le mandamos un mensaje Por la Play Y este buen contesta Yo te mandé un mensaje Antes de que se cayera Las redes sociales Entonces ahí fue como Ya mira Si el Max me contesta O sea cuando le llegue El mensaje al Max Voy a saber que volvió Volvió Whatsapp Yo caché que me había Mandado un audio Wean Pero en el momento No lo podía Escuchar El audio fue Antes de que se cayera Si De hecho todavía no lo escucho No hay que ver Como lo llevo Si no se fue actualmente No Está cargado Podría escucharlo ¿Por acá? Hay como una alarma No Como un localizador Un chozo Objeto desconocido Ya A nadie Si no Objeto incompatible No es para las armaduras ¿Cierto? Exacto Así que de momento No puedo hacer nada Oye igual se ve súper bonito El traje de Metroid En el nuevo Sabes que no sé Si tirarme a buscar Esos misiles Porque me da miedo No poder volver a subir Con el agua Porque con el agua Sulté más débil No lo voy a dejar Lo voy a dejar para después Cuando tenga el salto alto Un salto alto Mejor Aquí tengo que esperar Que se reconstruya Listo Igual cuando jugué el Prime Me causaba Extrañeza Que el modo bolita ¿Cachai? Porque en el Prime Es raro Porque hay una bolita Que es chica En el Prime Tú estás siempre En primera persona Pero cuando pasas a bolita Eres Pasa a tercera persona Sí Igual es bacán eso No, no Bueno Me gustan ese tipo De módulos Que igual también Te podéis poner ahí Me saqué la chucha ¿No tenéis que pasar por ahí? Sí, de hecho sí Déjame seguir Chucho, madre Calma Déjame Dejame Bien Como era el camino Acá Ya Tengo que ser rápido Nomás Tengo que pasar La primera Y para el lado Ahí está Agarre Perfecto Ese es el gancho ¿No? No Solamente es un agarre Significa que me puedo agarrar Espérate Están llegando los mensajes ¿Mensajes de qué? ¿De WhatsApp? Sí No a mí todavía nada Mira Voy a hacer eso Ah, perfecto Me llegó uno De la Señorita encargada De redes sociales ¿O marketing? Gracias A mí nada De hecho Mi WhatsApp sigue muerto Ya, perfecto Preguntó si se cayó WhatsApp Yo le respondí un sí Y estaba como tratando de salir No, pasa que está intermitente la web Yo no creo que vuelva hoy día Yo tampoco creo que vuelva hoy día Porque lo que caché es un cacho de Facebook completo El cachete no sé si le diste que Mark Zuckerberg parece que ha perdido millones Bueno, lo que es millones con esta caída Pero si el weón pierde mucha plata con cualquier caída Onda, creo que ya llevaba como 7.77 millones Una wea así Igual es brígido Porque imagínate Los servicios que tiene el weón Que son Instagram Facebook O esta wea de Whatsapp Ganan plata por publicidad Entonces minutos que la gente No tiene acceso al servicio Pierden plata de publicidad ¿Cachai? Obviamente se les va a ir a la mierda Ah, puedes guardar la nave Sí, la nave te restaura la energía Los misiles Y puedes grabar ¿Y con el agarre ¿No podís saltar allá en el agua? Sí Probablemente sí Sí, muy bien Viste que el salto es súper baja Cuando está ahí Sí Sí, el bajar todo Pero ahora tengo la gata Así que ahora lo mejor Puedo ir a buscar los misiles Mi duda es ¿Cuándo llegarán los amigos? ¿El mismo día del juego? Yo los compré por... We, we, we Por we Ya ¿Y tú vas a llegar 3 semanas después? ¿Y tú sabís que we es Tril el demoroso? Así que sí Va a llegar como 3 semanas después Yo los compré por... Por 8 bits Que esa... No nos patrocina ni una mierda Pero no nos patrocina a nadie Pero puta que es buena su tienda We Vamos a seguir que nos patrocinen Ese es nuestro objetivo Nuestro objetivo es que 8 bits nos patrocine Sería bueno Es una buena tienda De hecho yo la he recomendado Caleta Sí, no La weá es súper eficiente Mira misiles Más misiles Capacidad de misil amplia Ahora tenéis 20 Perfecto Ahora tengo 20 Esa agua es como lava Parece un jugo gástrico Pero se supone que es lava No, me lo imaginas Esa agua es por la gama de colores Porque de hecho La otra que no burbejía tanto Es ácido Ah, perfecto Sí, tenía las dos versiones Porque cuando En este juego Tú consigues dos trajes Con un antiácido Y un anti-lava Exacto Con el primero Anti-ácido Entonces esa agua ya no se lava Pero el lava Sigue haciendo daño Con el segundo Ya la lava no se lava Vamos bien igual Bueno, bueno Que tú cachégui el juego Culeado Esa es la agua No, pero vamos bien Vamos bien Ya, vamos a sacarlos De aquí también Va a terminar como Con 50 misiles Culeado No, más Más Creo que con 100 y tanto 100 y tantos misiles ¿Cuánto traje ahí en este juego? Dos, eso es lo que te decía O sea, tres Con el normal Claro, con el normal El normal Y después saca uno Y después ¿No voy a grabar? Nada, malo Choro Después llorando Es culiado ¿Cuándo fue que Ah, en el Resi Ya no te acordes Esa weá Estábamos jugando Resi en el 1 Online Ahí todavía no existía El Twitch impresionado Si no Que estábamos transmitiendo Desde el mío Jugando de lo más bien Normal Todo bonito Todo pasando La raja De repente nos matan Y nos habíamos grabado Fue como un chetotónar Sí, weón Que nos dio rabia Weón Que fue horrible Esa weá Para weón No fue Creo que lo merecíamos Sí, obvio Igual, bueno el primero El 1 Muy bueno Sí, muy bueno Oh, esta paja Tenta verte que es paja Weón Ya, déjame verle ¿No queréis devolverte a grabar? Ya no puedo, me hice Tranquilo, tranquilo Sí, muy bien Muy bien Ah, que la cague Ah, salta, salta, salta Ya no he quitado tanto Ya listo, llegué Uy, weón, tu nino 29 Llegaste a cuánto, weón? 25 Ah, pero aquí te cura Ahí, mayo de hielo Bien, bueno Ahora eres súper efectivo Contra los tipos voladores Y los tipos tierras Exacto Y a los dragones Los vamos a cagar Y a los dragones Los haces cagar también Puedo hacer como A, A, T, D, B Ah, no, no Ahí, como Air Jordan Ah, ya Los congelo y salto Perfecto, weón Los convertís en plataforma Qué maravilloso Se descongelan Sí, sí, se descongelan Aquí grabamos Que no son Como si no son eternos Perfecto, weón A todos estamos transmitiendo, ¿cierto? Tengo la duda Estoy viendo la transmisión Tranquilo Ah, hermoso Estás viendo la transmisión Y además te tengo en vivo A ti solito Entonces estás viendo Por dos partes Sí, que tengo la Tengo el disco Abierto en pantalla principal Y atrás estoy viendo La transmisión Tengo que esperar Que el de arriba Se descongelé Sí, porque la cagaste Sí, sí, ahora sí Gracias Gracias, compa Choso Este me va a dar Donde vamos ahora Hay que devolverse a Brainstaur Hay que devolverse a Brainstaur E irse hasta Cride Ya nos está mandando El primer jefe Ah, perfecto ¿Cuántos jefes son? Básicamente Tres Básicamente Sí Cride Ridley Y la move No, no la he chunto No la he chunto Ay, ya está la puta Ya me caí Más fácil pasar así Sí, mover Nos podrán decir mancos Pero Somos mancos Mancos Pero no hueones Exacto Espérate Aquí falta algo Ahí está No, tenés que congelarlo Sí Misiles Perfecto ¿Me aviste? Ya llevamos 30 Si son más que la chucha Ah, no formé toda la vida No, me aboto antes Ya, lugar caliente No puedo entrar Uff Me afecta Está como en llamas Si Como tiene la cabeza Con llamas ¿Te recuerda a algún Pokémon? A muchos De hecho Me recuerda a un Gatly Y no tiene nada que ver ¿Has pensado por qué chucha Todos los... Ya, no lo puedo todavía Todos los Pokémones de fuego Tienen el Jambo en alguna parte O en el diseño O en realidad están cubiertos de fuego ¿A eso te referís? Exacto Creo que la única que sale De esa definición Son Bulbis Y Ninthens No, los iniciales te dije Ah, pero es que obvio Ah, no, pues bueno No, porque los últimos dos salieron de la norma No, no, no Si la tienen Pues Litten Tiene una llama en el collar En el cuello Ah, sí Es como una bolita Sí El conejo no El Scorbunny no El comenzar de la norma Llegamos Brinster Brinster Y tenemos que ir hasta acá Para poder llegar a Cryt Sí Ya, pues No, no, no Yo creo que el Fennekin Lo tiene en la cola también Como forma de llamita El Fennekin Debo encontrar Que es el Inicial de fuego Más pesca que existe De hecho Creo que es dirigido Defensivamente Pero es que Uno está acostumbrado A jugar Es esta forma Con los tipos de fuego Es que Para mí Para mí Los tipos de fuego No son para ser defensivos No, pero nada Igual No somos tan técnicos Con esa hueá Nosotros Pero hay luego Que le sacan La chucha Con el Fennekin O sea, es que En Espada y Escudo Igual me un equipo Que tuviera Así como un Pokémon Que fuera más defensivo Y cosas así Ya, como la estrategia Que te decía Bueno, hay que Ser equilibrado Con esta hueá Debe ser el único juego Donde hecho eso Aquí para allá Yo creo que Desde sex No, desde séptima Que hago esa hueá Ni siquiera lo hacía Antes ¿Soli Luna? Sí, soy luna La primera vez que lo jugué Y después cuando salió El Ultra Luna Si mi equipo tenía Un Celestila Que era solamente Para manquear defensa ¿Qué che? Que se dice Que vas a manquear Suena como que eres manco Sí, por eso Era como Ah, chucha Me están matando Ah, pongo el Celestila Listo No me matan Hermoso ¿Qué che? Estas hueás Es que me acuerdo Nomás que se hacían De camino de por acá Creo que es para sacar misiles ¿Son como bonus? Sí Porque no son parte del mapa Son para sacar extras Nomás Como te digo Creo que Es un tanque de misiles Creo Sí, mira Ahí está el tanque No, ahí está el tanque Cuidado con el ácido Tengo 35 misiles Ya, ya Y super misiles Pues ahí no se pueden conseguir Super misiles Bueno Que chucha Hay gente que me habla Por Discord Porque no hay nada No es como hablar Si no Pues güeyon Si güeyon Pero ¿Para qué güeyon? Yo le encuentro la razón Insisto Porque si no No tenéis como hablar Pues güeyon Si no por Discord Son culados Con los que no he hablado En cuánto güey? En dos años Nada ya Pues güeyon ¿Dónde es por acá? Mucha madre Este güey Tiene mi disco Creo que es por acá Igual que la otra vez Me habló Un ex colega De trabajo Solo para decirme Que habrá tenido Un sushi Eso fue como Un cómprame Exacto Fue como Compadre Ahora tengo un sushi Y me mandó El nombre del sushi Y el número de teléfono Y yo Ah ya güeyon En algún momento Te compro Y lo dejé Y él visto No chao Espero le contesté mal Dame un segundo Porque Yo si tengo A Bastián En redes sociales En Twitter Así que se lo voy a mandar El link Por si lo querés Dale mi bro Mándase Compartiré Mensaje directo ¿Cómo se llama este güeyon? Y me pregunté A mí Si vos lo tenés En Twitter Oye Le dan a la canción Nintendo por favor No nos bajes El directo Oye Pero si la otra vez Creo que habían dicho Esa güeya Ya estaba como Entre comillas Prohibido ¿Cómo te van a enojar Un directo Por la música Del juego Con el que estás jugando? Si pues bueno Es tuvidez Tuve que cheque FIFA FIFA siempre pone Canciones así como Nemo Cosas así FIFA culiado Tiene más problemas Que la mierda Entonces La gente que Streameaba FIFA Uuu Me fui a la puta ¿Te moriste? No Pues me puedo salvar aquí Sube Perfecto Está difícil Hoy yo soy muy manco Ahora saqué Perfecto Si caché Porque si caché El tema Con FIFA Como los buenos Usan Canciones con derechos De autor Y por abrir el menú Son canciones del juego O sea que chungucha Ese es el riesgo Que corren Cuando tení un juego Con música no original Igual debe ser un hueveo Porque considerando Que es música Con derechos de autor Los derechos Son más caras Que de mierda Igual hay nada que ver La hueá yo creo No No tiene nada que ver Si de hecho Hubo polémica en Twitch Porque con señor Me acuerdo de esa hueá Es que hubo un tiempo Que Twitch se puso Como muy un hueón Con la Pero es que A ver De partida El cacho de las canciones No es cacho de Twitch Es porque Las cagadas De las disqueras Son las que los hueón Mira Max Esto va a ser bonito Vamos a jugar pinball ¿Cierto? Si ¿Cuál es tu pinball? Fue hermoso Y lo voy a hacer de nuevo Porque me quiero tirar Para abajo Para sacar ese tanque De misiles Pero No me deja Porque se agarra Ahí está Perfecto Ya tengo que hacer La cuestión de nuevo La hueá bonita Mira el El príncipe de Persia Tu cacho es que Hay un salto Que yo puedo hacer Eternamente En la pared Pero no me sale Acá En el emulador Con teclado Difícil Igual ¿Alguna vez Jugamos Juego de pelea Tradicional Con teclado Por ejemplo Creo que no Fatal Fury O Factor Que se ha importado Como no Porque los combos Son más fáciles Pero hay Movimientos Que tienen que hacer Medios Círculos Círculos Completos Con el Con la palanca Y es imposible Hacerlos En el teclado Imposible Hermano Ya lo hice Entonces Cachaste que empezó A poner bomba Era para romper Esa hueá Que es Cachaste Ahora que lo estoy pensando, yo creo que si una persona que no juega, no conoce este metro y ya si se le ha perdido hace rato, osea a quien se le ocurre que tenis que poner una bomba ahí po wey, si po wey, lo bueno que este queda al final fallo tu, si, exacto, al que soy un cuarto de grabada wey, esto es que yo veo los enemigos, los NPC villanos y recuerdo las frases de la profesora Garrison, porque te hago raíz de la profesora Garrison wey, porque es como, y esta rana normal se cogió a ese mono normal y de ahí nació una rana y yo miro a los wey en y digo, oh es una rana normal ay no, sorpresa dame, tengo que dar la vuelta de nuevo, puta que paja si, wey, tengo problemas si, tienes problemas, serio, pero igual es bueno que la gente que nos escucha vaya sabiendo que tienes problemas si, por supuesto no, escuche lo pego wey, ahora nos ven no era aquí? no parece que no era aquí no puedeis seguir avanzando para allá? no, si, hay que, me llego mensaje tuyo chelo oh, volvio whatsapp ya mira esto se hace asi y el juego se quedaba como chucho se acaba el mario party con chusumare wey salta, salta todavía no, ahora ah, inteligente, nos sigue patrones, si no que buscas tu ubicacion exacto imaginen una remasterizacion de esta wey con los graficos del retweb oh, seria hermoso pero el Nintendo es como no, no, no me weyone, me weyone pero el Nintendo es como las weas es probable que nos saquen un collection jajaja, y nos traigan este juego con 20 más wey y con todos los cachos graficos que tenia y con todos los cachos graficos que tenia hasta con los mismos bug wey jajaja va a ser un emulador como los de mario jajaja claro, va a ser un emulador bug wey el mismo visual bug wey jajaja el gobernador ha sido así como su stream ha sido bajado por el que estaba empudiando Nintendo jajaja jajaja igual hay que ser justo nosotros amamos la franquicia de Nintendo pero lo criticamos como compañía jajaja jaja eso es un buen que tengo que saltar aquí jajaja 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 esta dificil esta dificil que intento hacer cuando te vayas solo we me va a matar como que me empezó a cambiar ahi si pegale pegale voy a subir a la lava ahora 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 muere de luego weon ohhhh por fin por fin si no este muro culiao no es fácil pero si si de hecho no se si cachaste que fue como que calzo jajaja intento ir tranquilo que tengo que pasar por aqui ahora son weon si tengo que congelarlo no matarlo Tanks y misiles. ¿Tenís que volverte? Si, esta parte es solamente eso. Y al otro lado creo que no hay nada. 7% de vida, güey. No, pero me quedó un tanque. ¿En serio? ¿Por qué gastaste 2? No, pues si recuperé vida con el... Ah, con la muerte. Del güey. Del güey. ¿Por qué siento que no...? Sentí que ese jefe no fue nada. Como que si me lo hubiera asaltado, no lo hubiera ido a pelear contra él. Porque no me dio nada. No me dio nada, no me dio... ¿Cómo se dice? No... No nada. De cagado. De cagado no te dio ni experiencia. Exacto, no fue nada. Entonces fue como muy, muy nada. No sé. Ya déjame... Oye Max, compártete el link del stream en redes sociales. Perfecto, dame un segundo. Si quieres te lo mando yo. Yo te lo mando a ti. No, si ya lo copié. Ah, ya. Si lo copié. Mándalo al grupo, mándasela a... Aunque no sé cómo copiar. Ah, copiar dirección. Perfecto. Vamos a mandarlo a los grupos, a los chiquillos, a ver si alguien se une. Exacto. Tú, 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 tú. No, 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 no. Vamos a permear bien un poco, sí, porque estoy un poco de ahí. Sí. Ya, pues bueno, weón sale. Basti... No querés salir. Puta, yo... Lo que yo no sé hacer es en el Instagram, weón. Nada, no importa. Ahora sí nomás. De hecho, voy a publicar en el Instagram. Como estamos en Twitch, búscanos como persona. ¿Te parece? Ya, me parece. Ah, sí, ya fui para allá. Denme vida, denme vida. Denme vida. No quiero misiles, quiero vida. No quiero. Y no you en el Instagram. No quiero. Ni en realidad, no quiero. Ni si, ni se. Ni si, ni si. En realidad. Perfecto. ¡Para a enterrarlo! Mira, ¿crees como volita? Oh, es como volita. Mercado Express como bolita Oiga, todo esto debió haber llegado a mi capturadora ¿Y llegó? Todavía no Mira, ahí me salió ese salto que te digo Mira, ahí está El salto rebotador de pares Oh, monopulado este, muy bien Ah, ese murió Voy a llenar la wea de gif, weón No, no, no ¿Qué wea de gif? ¿Qué está mandando? No, weón Mira la historia, Pedro Ah, está follando La historia del día Mira la historia que compartí En el Instagram del proyecto De nuevo sentí que bajé a nada Puta la wea Mira, reiza la historia, weón Vamos Sí, parece que ya volvió todo, weón Sí, parece que sí Bueno, volvieron las redes sociales Volvieron las redes sociales, weón Pues si alguien echaba de mano a las redes sociales Le avisamos que está en la red social en Instagram Oh, qué hermoso ¿Qué hermoso qué? ¿La historia? La historia que vos subiste Sí, weón Es que le da a ir, weón Busqué Metroid y se le da en calita, weón El de Samus con capas a la raja A mí me gustó el del PC Es como yo todos los lunes Me acaba de llegar un mensaje de un cliente Diciéndome hola, alguna novedad ¿En serio? ¿Dónde te mandó? ¿Por WhatsApp? Sí, po Así que me digas que eso es una historia antigua Es algo del pulsado No puedo hacer esto todavía No, maldito mono, mono Me voy a matar, me voy a matar Te moriste No, me salvé Te rajaste, puleado Que buena música, weón De hecho, sí Ah, ya me acuerdo ¿Qué hay que hacer acá? Es medio weviado Pero ya me acordé Plataformas, malditas plataformas Tienes que hacer que te agarre Cuando vas para allá Y ahora te bajas Y eso Ahí está Perfecto, weón Un hueveo, ¿no? Un hueveo Sí Yo no lo hubiera salido ni cagando, weón Ni cagando No sé, ¿voy a pasar por aquí? Parece que no ¿Por acá? En serio no voy a pasar por ninguna parte O sea, esta parte no sirve de nada Hermoso Me sirvió solamente para conseguir el tranque de misiles Bueno, cuando lleguemos a Kraig Kraig me siguió más misiles que la puta Te creo, weón Sin duda Es una derecha Son demasiados Muchos Washington Son demasiados DevOps veas C allows Is cageles Avставля Oye, igual es increíble ve low 2 juegos de nintendo? en 2 dias? si? de hecho si nooo no quiero subir vuelve ah maravilloso rompiste el agua de arriba? pero esa agua se regenera asi que meh y esto es? el mapa ah el mapa mapa de cryder adquirido chucha hace recargar el boton bueno yo lo bueno es que ya recupero el segundo tanque mira si se cache esa agua no se deberia poder hacer pero yo lo hago que agua no se deberia poder hacer estaba en la pestaña equivocada bueno esta viendo la transmision por fecha jajaja ay que hueon que hueon que hueon que estoy tramitiendo el mio aca hueon si pues si pues se veo complicado es que me quee sin camino a ver dice que hacia el lado hay dos puertas hay una puerta que aqui no, hay una no obra hay una puerta que no brauchen Mierda, me quedé en la plataforma, así que voy a salir sin chorro de nuevo, ya, congélalo no lo mates Eso es para que no se congele, me faltaba esta puerta Ah, no, tampoco ¿Y la otra de enfrente? No, esa ya fui, pues bueno, es donde conseguí el mapa Claro, abajo tenía una roja que está cerrada, está cerrada esa, ¿no? No, la roja ya la abrí, las que están con azules porque ya entré Ya ¿Y los dos cuartos que están abajo? Abajo del todo No pude llegar ahí, estaba bloqueado La corramos de nuevo, o sea, de alguna forma tiene que llegar ahí Le debe faltar algo, bueno Sí, eso creo Yo me acuerdo que este juego en sí tenía más guayas secretas que la chucha, güey Ya había un tutorial en YouTube No, no, así no más, así no más Sin tutoriales, tenemos que lograrlo de esta forma Ya, pero aquí no podía hacer nada, ¿cierto? No, y ahí en esa hueá porque ya rompiste ahí una parte, pues bueno Pero es que esta hueá se rompe con velocidades, y se rompe donde abajo ¡Ah!, maldito teclados Viste alertar al mando de darle en alguna parte debe haber un lugar para romper y no sé por qué me tengo que ir allá arriba y con eso llego para abajo vamos a ir arriba bueno qué buena música con poder estar escuchando todo el día oye apareció esa zeta pero que buena música contra comillas llamo una hora batillamos como una barra transmitiendo ahora el chero está atascado hace como 10 minutos pero no nada de colonos son 10 minutos ahí está oye max dígame mi compa viste así es así manera que no hablan por el rato deja de peladarte weón estamos transmitiendo han toca aquí tengo que romper todos estos weas para llegar a los ruchemos así es que queréis matar a esos hueones pero si Bastian, si es verdad que Kraid está al principio, pero tampoco tan al principio como hueón gracias más misiles yo ya tengo más de 50 misiles si, probablemente ya, no me quiero devolver así que no pero es exactamente lo que estoy haciendo no, porque me estoy devolviendo a donde corresponde devolverse lo que más ha estimado Max es que para poder llegar a Kraid hay que ir por un pasadizo secreto mira, aquí, ¿dónde es? ah, ya caché, ¿dónde es? está ahí abajo, al lado de la otra puerta exacto si no me equivoco, Kraid está para allá entonces voy a ir por otro lado si encuentro voz o algo para grabar o algo así si, porque se ha dado que no grabáis mira, no va a poder pero hay que llegar por arriba allá, arriba, ¿no hay unos bloques culiados rotos? exacto exacto perfecto hola, Choso objeto desconocido objeto desconocido creo que en el en el Super Metroid que es lo que está diciendo ZZ en el chat es verdad que Kraid peleas contra él mucho antes ya, perfecto ahora, igual se demora un poco, pero mira, tenemos 65 misiles ah, perfecto y dos tanques de energía y dos tanques de energía ¿por qué podíste abrir esa weá? ¿canto no podí? porque agarré la weá rara si te fijas agarré una cuestión y que tiene el mismo símbolo que la caja entonces ahora puedo hacer eso es como una llave por si acaso estoy buscando donde grabar solamente eso voy a ir a meterme en la pelea contra Ridley perdón, Kraid con respeto con respeto hacia los monos culiados con respeto hacia los monos culiados con el perdón con el perdón de las damas tus monos culiados aquí está ja 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 la vemos guardan chaaaa pero viste que por qué por qué sacan ya no afino dejamos eso lo hablamos por ahí no después mira el culeaste es por eso lo decíais ah? ¿por eso lo decíais? por unos mensajes en el chat te he presionado ya estos pueden devolverme así que no hay que ir a pirar contra el jefe, contra el mismo jefe vamos por aca ah me cacho por el error, no se puede ir a correr, pero da lo mismo no bueno, épico, ni que fuera tan terrible el agua no rank rank todavía no dije que voy a estar saltando, eres vos que te detení ahí no, yo me detengo bueno, es culiado esto, cuando explotan, les explotan los ojos, entonces me hacen daño ¿viste? como que te lo disparan, ¿viste? esa es la rana normal ¿qué es eso, weón? la puerta bloqueada es un puto ojo, weón que hermoso es como, weón tiene el sonido de Godzilla, weón que weón hay que pegarle una vez en la frente una vez en la frente, para que abra la boca y ahí recién le haces daño dispara uñas, weón si, dispara uñas este weón se cree, yo ni yo esta esta amarillo, weón oh oye, me esta haciendo alto daño me esta haciendo alto daño igual, weón las maldita este, las malditas uñas, y los cuatro mira que es bacano, te hizo plataforma cuidado, es una buena persona es como el covid, se volvió buena persona claro ya weonaba mas grande ese cierto deja de levantar la garra cuando te golpeo maricon cuantos le quedas? ahi esta ahora esta rojo ahora tengo plataforma ahi asi que hay que pegarle desde aca puta una weones si no se fue a buen entrenamiento mio eso nomas murio igual hay rumores que la verdad no lo se si es tan asi pero hay rumores de que el amigo no perdon el craig perfecto ahora puedo correr no podria ir antes si osea si pero ahora tengo poder para ahorrar ahora puedo hacer esto mira ahora ahora puedo hacer esto mira ahora ah ya caché ahora reflash buena buena por flash exacto hay que la rellen ahora te falta todo de nuevo te falta te falta te falta ridley te falta ridley te falta ridley ahora ese weón tiene mas evolucion que los digimon de hecho si weón nada que soy weón podria haber ocupado la velocidad para tirarme para arriba pero bueno ya no lo hice omega ridley si bien weón la weá buena me estoy pegando me estoy pegando no eso es lavas cierto? es lavas ahi solamente pasa con un train de misiles yo pensé que iría a un pasteizo para alla weón ya entonces ahora tenemos como 800.000 misiles 70 weón no sé si es 70 porque no sé si estamos completos ah si es 70 si tenía todos los misiles hay un modelo no usado en Metroid Prime 1 revelaron que había una versión Cyborg de Cryt pero no lo usaron de Cryt? jajaja eso dice el amigo sencer ah perfecto me imagino que el comentario va en base a que estabamos diciendo de que hay mas ridley que la chucha y que parece que viene ahora en el red no 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 yo lo que dije es que en el red viene el Cryt si viene Cryt de ridley no tengo ni puta idea es Metroid weón alguna vez habia un Metroid sin red? muere, 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 desgraciados me recordaron a los piojos de... me botaron los maricones, eran muchos me recordaron a los piojos de... de... del laboratorio de Dexter me botaron, wey, todo de nuevo me he hecho tus mares es la capitana Marvel jajajaja ya se, misiles los voy a hacer parir a misiles ya se que me voy a agarrar la putia jajajajaja en parte te lo merecia pero nada para que es buena la canción pero ya me tiene mareado wey jajajajaja el bastian la tenia de... de fondo de pantalla ah el 2 y el 3 no tiene una regla interesante ah no el weón no tenia que haber detenido, tenia que haber seguido ya esta weón me acuerdo que era media weón ya ya no avanza culi, avanza, avanza y ahora salte muy, muy, muy despues voy a morir voy a morir voy a morir oh me salve la bolita, la bolita no nos podias estaria esa wea la idea la idea es correr exacto, la idea es correr y saltar para romper esa wea salte weyante ya me va a salir ya me va a salir ya me va a salir tambien la version original de veroid 2 para el gameboy ladrillo no salen todos te estan demitiendo Max ah perfecto no salte esto debe ser mango es muy ladrillo ah del 2 claro no sale el metroid pb yo lo voy a hacer a la decimo quinta vez pero lo voy a hacer ah ya pero lo rompiste el problema es que ahora que con estos aguas bloquea oh no y tienen que sacrificarse no ah bueno la parte importante es que no se que ya tenemos 3 tanques perfecto lo mismo que les falta a metrote es que viajes en el pasado y tengas que pitearte a Ridley cuando chico y no te lo piteais y resulta de que tu eros Ridley tu escuchais lo que pasa en el Metroid ah donde la caí entonces jajajaja nada ves con formas de espermatozoides ah mira hablando de mira yo me acuerdo cuando salia en el sub de lo smash world como un jefe pero ahora en el ultimate ya parece como como personaje si pero está nerfiado por buen ser chiquitito hace dos pegos tan tan grande ya digo choso donde me voy ahora por favor y deja de andar huyendo hay que bajar a norfer de nuevo y vas para abajo chos madre pregunto al vas si te acuerdas como hacer chimespark si si es lo que te mostré en antes que le caiga el rayo y le caiga a los monos así viste es la versión penca del screw attack hay que cambiar la música porque tengo que cambiar la música si claro me tenia mareado lleva mucho rato en crate esto viene mucho rato en crate es hecho para allá cierto si para allá no es que algo hay o había a lo mejor es con velocidad no creo pero no llego así solo no llego a ver que me pongo a hacer esto como enfermo en la cabeza hasta llegar y cuando hiciste el salto y cuando hiciste el salto se haría cargado como lo hiciste con velocidad pero no tengo tanto espacio para correr ahhh ya si si se me acuerdo amigo pero es paja lo que vamos a hacer con el speed booster vamos a grabar porque no se cuando fue la ultima vez que era ve no te vaya a pasar lo que en pokemon no nos vaya a pasar lo que nos pasó en sin air 1 hoy en rosado hoy en rosado hoy en rosado estábamos contando la historia es que era demasiado tenia un bicho encima uno no me hace nada como tenis como 200.000 te vegan ok con pista con el suelo ah que soy un jugador no quiero que salga ese mono no, el momento gamer antes de crear grabaste si, pues se debe estar acordando la historia del que fue triste debe ser una de nuestras historias más tristes que recordemos en ese momento no lo teníamos este canal no, todavía no existía ya sé que nos estábamos transmitiendo desde mi canal no, no me dio la velocidad no, no tengo que ir a bar para que me dé el el de por acá ahí va ah, como que te impulsai en el aire eso era lo que había que hacer y aquí todavía no se puede hacer nada sino que solamente te sirve para impulsarte si, porque la puerta todavía está con subos en misiles igual rebuscar a la wea ¿te escuchai? o sea, si imagínate tenis que cargar para después romper una wea en el suelo y seguir avanzando bueno, es que así son los metroid pues weón así son los metroid no, lo sé weón pero rebuscar a weón oh, poder nuevo super salto super salto por fin y ahora sabemos que le pusieron un super salto si la wea se llama salto alto high jump ya, y ahora teniendo salto alto puedo saltar como como vuela ahora es una es un bonzi exacto hay un camino por abajo exacto no, me estoy quemando 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 también lo puede hacer para arriba Max no sé que weón dijo no sé que weón dijo ¿a qué te refiere, Basti? a la carrera? si a la carrera me lo imaginaba si lo vi la parrida se la mostré no había mucho la que ve para hacia el lado ah, llegaste de nada pues weón de 35 vamos a sacar esa de ahí necesito correr nuevamente pero por aquí no puedo pasar weón, ¿qué es eso? ¿es una babosa gigante? si de hecho hola amigo choso ¿es el que te dice ¿por dónde vas? si que me dice devuélvete a Brainsar de nuevo y sigue hasta arriba ah, o sea me hizo venir para acá solamente se fue el salto alto perfecto hay unos locos hay unos locos que habían subido una weá a twitter era una entrevista a Mark Zuckerberg de por qué se había caído la weá y por qué iba a estar dos semanas caído y le hacía y eran puros gemidos con el video de Mark Zuckerberg de fondo y yo como oh, menos mal que caí yo weón antes de que este weón iniciara a streaming caíste en gemidos ¿en serio? si no tengo a Axe bueno ya, no me conviene más irme por la puerta vamos a morir no, pero, pero, pero la otra salió no, no, me salió es que cuando salte se agarró el agua del lado y sí el Chains Park también recuerda que en el Fusion había un mensaje secreto que solo podías hacer si se aguardaba como cinco habitaciones seguidas de distintas direcciones sí, lo recuerdo pero la verdad es que mira yo me di la paja de sacar el 100% del Fusion en el subtiempo pero créeme que por stream no lo voy a hacer no, nada paja por stream solamente vamos a terminar el juego nada más la idea se llega preparado el nuevo aparte que la verdad es que ahora que el canal de presionados en YouTube ya está teniendo más juego y cosas así quiero tener este juego guardado ahí oh creen que el internet no lo denuncie también este va a ser el primer let's play que vamos a hacer de una campaña de una campaña exacto si no hemos hecho ninguno o sea transmitiendo si hemos hecho antes pero pero no hemos terminado ninguna esta wea si la vamos a terminar porque la verdad es que nuestro let's play últimamente ha sido puro fracaso cuando quisimos hacer el let's play del tormented soul y ya está ahí ya wea no lo seguimos si pero que también el juego culeado fue como lo digo ¿lo avanza hasta todo esto? en mi sesión personal si se avanza ya ahí es buena la wea de hecho se va poniendo cada vez más estético a mi gusto por qué me suena que había algo ahí no lo suena hermano usted es que sabe esto es todo ¿te suena bastión? no parece que por todo lado todavía no lol dice lo único que tenía que hacer su kimber era pagar el servidor de face como lo hicieron en el software con el internet de hecho ese era el truco tendría que reiniciar el router o pagar el internet en su defecto ¿te imagináis? igual que la calle haya sido porque el gobierno pagó los servidores oye eso significa que si estamos pensando como South Park hubo alguien que fue llenado por el crasma de fantasmas exacto concha tu madre wea es la más perturbadora de fantasmas no lo peor es lo que buscaba el chat es lo que buscaba si 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 nosotros pensábamos que el amigo se lo hacía donde tenía feliz y un amigo raro se vuelve a cabo jaja no po wea yo creo que cualquier culiao es más normal que cualquiera si cualquiera es más normal que Randy más más choro de claro po wea que paja hacer estas weas con estas weas de plataforma si ah pero no llego eso significa que no es por aquí no lo se y yo me estoy tirando así como como patudamente no viste no no llego no es por aquí más tarde señorita chare espero que disfrute el streaming estamos hablando pura wea yo quería que considerando sus habilidades tío chelo podría ser un let's play de los Hollow Knight todavía no lo termino wea en mi vida personal todavía no lo termino Hollow Knight oh hay pedazo de juego wea todavía no lo termino de hecho sabéis por qué no lo he terminado solamente porque me estoy dando la paja de empezar a sacar terminar todos los metroid mira que soy un juegan era por allá era por acá y ir para arriba no vaya nada bueno si tú lo decís mi compadre que te creo wea no en el Hollow Knight me estoy dando la paja de sacar el 100% de conseguir todas las cuestiones por eso no lo he terminado todavía pero ya lo terminaré en algún momento ya va a terminar ese juego es bonito wea si es muy lindo el Hollow Knight es bonito artísticamente es eso wea cuando sale la secuela de esa wea wea no se sabe de hecho mucha gente esperaba que lo anunciaron ahora en el directo de Nintendo que hubo recién no pasa nada va a ser exclusivo uno nunca sabe con Nintendo wea insisto a mí todavía me sorprende que Bayonetta sea exclusivo de Nintendo igual si es cierto la verdad es que SILKSON se llama de la secuela SILKSON va a estar para Switch para Microsoft Windows va a ser exclusivo Switch en serio en consola sí y va a estar en Linux en MacOS y en MacOS no va a estar en plataforma más plataforma para que se llega, llega, llega antes de que se bloquee malditos bichos me están guayando mucho prefiero comprarlo por Steam sinceramente ah, yo con el control pro no tengo problemas para jugar en la Switch no, es eso mi problema wea son los valores ah, puede ser puede ser por ejemplo si lo compré en 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 ¿de dónde sale tanto bicho? en Steam probablemente lo encontré en 36 lucas 37 lucas wea pero en ah, para la play o sea, para la Switch para la Switch va a estar a 56 50 ahhh mínimo va a estar a 50 wea mueran bichos desgraciados los odio los odio entonces de aquí para arriba si es probable pero es que no según la página va a estar en en Windows también entonces no creo quizás se demore más en llegar en plataformas como Xbox serie X o o la Play 4 o como le decía albatean X-Bone 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 eh era un juego de palabras con la palabra boner si, me lo imaginaba no, no, no yo lo estoy preguntando ah, no esta wea se mataba con los bichitos que bichitos tenia un arma de bichos no hay bichitos no esos bichitos que de repente se me pegan en la ah ya tenia que como equipartelo una wea si pero no todavia no hay suelo no 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 hay suelo no viste que me estan haciendo daño los culiados si aaaah hasta donde tenia piso no esta ahi jajajaja si no me equivoco ya regresa al BuzzFive attack aaaah lo pude hacer ya mira, ¿veí los bichitos que están ahí? si, mira, se han empezado a comer a esa hueá bichos culeados, ya la tienen que venir para el de acá boca che, que me ganas con los insectos no hemos terminado, el capquete tampoco uy, si está en este juego que no hemos terminado el capquete de 17 yo no lo tengo todo esto, yo no lo he comprado no, yo si, yo lo compré no, yo no lo he comprado creo que eso si me interesaría jugar a la switch pero es que los valores, los costos es el costo del pueblo vayan a comerse esa cosa dejen de jugarme cómenselo, cómenselo, gracias pero por qué me empiezan a hacer daño a mi por qué pasan, por qué tú pasas por encima de ellos SCREW ATTACK no, el traje climático es para la lava no, este es palácido como climático, ¿quién lo entiende? mira, de hecho casi lo vimos, pero solamente que es mal anajito y el cañón es verde no entiendo por qué la charia mandó solamente un xd, te hubieran mandado más cosas unas palabras, algo yo el de dragón el xd nomás, yo lo entiendo ya, por ejemplo, ahora si me caigo el ácido, no pasa nada maravilloso pero la última vez como... sacaba una película de los 80 en el agua exacto el Cuphead lo termine, ahora tendría que terminarlo en el experto pero ese juego se vuelve brutal en el experto pero no importa más tiempo eres rata, además lo terminas si, lo cierto ahora tenemos 4 tanques de energía wooo yo soy rata en el pokemon wey yo me lo termino antes que el suelo, al menos que sea una redición weyón, la otra vez cuando estabas terminando, cuando estabas jugando en el espado y el escudo era como... oye Max, se fue el octavo hip, se fue el tercer hip, no sé, yo ya lo termine coche, tú vale, en qué momento siii jajaja para que vean los tanques ese juego de culeabra termino super rápido weyón excesivamente rápido si weyón, super rápido y despues le decís rata al resto de la gente, viste? si weyón yo digo, soy rata en el pokemon weyón termino la guarda super rápido te creo pero es que me envicio weyón, si llega el juego weyón, ya lo pongo en la weyón y cuando estoy terminando osea, la primera noche cuando estoy apagando la consola porque ya estoy cagado sueño voy en el cuarto gimnasio po weyón ahhh puedo dar fe de eso se que es asi entonces como conche de tu madre weyón me voy a la mierda wey ya necesito bichitos ahí y aguantan el acido? creo que si, creo que no mueren entonces uno viene para acá, se agarra todos los bichos posibles y me los llevo no te están haciendo daño o si? no porque no son tantos ah perfecto es cuando hay cierta cantidad de bichos no se empiezan a hacer daño ah no pasaron los bichos no, me voy a poner el intento hola amigo chozo te vas a decir donde vamos cierto? lo mas probable es que si ya hay que volver a nerfer y ir a la parte caliente si viste? uff uff de pokemon? no de nuzloc no, ni cagando te puedo hacer un gameplay osea puedo hacer un un stream del juego que probablemente lo hagamos con el chelo porque normalmente jugamos el juego en los dos de hecho lo que nosotros vamos a hacer como son tres iniciales vamos a jugar el pokemon perla yo con uno un max con otro y el tercero va a quedar para el stream probablemente probablemente lo hagamos asi aunque la verdad que en el perla solo funciona un grinchero asi que va a ser complicado entonces vamos a ocupar lo mismo y para el stream vamos a ocupar pokemon mas complicado posible si esa seria la idea y la idea es que esa version en stream lo juguemos juntos asi que vamos a elegir otro pokemon entre los dos si va de pokemon? del nuzloc yo se lo que es si es como la wea mas dificil no puedo ir morir ni de una wea por si un pokemon de si perdiste un pokemon se debilitó cagó tienes que sacarlo del equipo tiene que hacerlo rapido el nuzloc el batian quiere que hagamos un desplay cuando hagamos nosotros el stream y nos vaya dando las indicaciones por teclado claro una especie de 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 twitch pokemon pero solamente con el claro jajajajaja tu coche es que lo batian antes de jugar con pokemon y lo dejo tirado yo me acuerdo en la epoca de la gba que el wea llevaba el cable link cable link po wea ah igual era dificil encontrarlo en latinoamerica wea llevaba el cable link para entrecambiar pokemon con un compañero del B cierto compadre bastian price elix price elix price elix price elix se aguas a volverme menlo este un buen jajajajaja verdad que tenemos que pedirle la chale que agregue al dios elix en la foto si wea si chale si sigues aca no te compliques no es muy dificil jajajajaja es una wea super simple wea bueno es nuestro señor salvador es nuestro señor salvador claro jajajajaja que iba a decir no se que voy a decir igual es interesante la idea del nuzlocke pero es que nunca he hecho una wea asi no se si seria buena idea intentarlo la idea de jugar los dos juntos si te soy sincero es como que paja wea es que que paja po igual la idea es que nosotros juguemos a esa wea y que tengamos los tengamos los la wea es como de opiniones de los dos wea y yo juego de una forma y el chico juega de otra entonces como va a ser complicado jugarlo todo ese juego wea cuando sale esa wea en noviembre cierto? en noviembre sale esa wea nos podemos ir una semanita de vacaciones en diciembre nos juntamos todos los dias a hacer esa wea y jugamos todo el puto día si podria ser igual le tengo ganas porque yo nunca termine cuarta generacion osea me se la historia me se toda la wea pero no lo jugue en su momento yo no tenia a nintendo ese y tampoco lo juguemos nooo maldito me cago el la guarriga si caché pero tambien habian dos weenes en la florida con los que intercambia a pokemon es interesante wea en mi en mi pueblo era super dificil encontrar a alguien con el cablelingue super dificil pero es que el bastian es quicico wea no no pero es que no es por ser quicico es que ya no los vendian wea no los encontraba en ningun lado yo no tenia consola tampoco pero tenia un amigo que tenia la wea y el papa de repente viajaba a estados unidos y el papa le trajo un cablelingue wea la pregunta a mi estimado señor danceta es cuando vas a retomar el pokemon aprovechando de cara como el juego esta trabajando se lo voy a buscar jajaja seria interesante podriamos armar eh equipos competitivos osea equipos competitivos exacto si y pelear ween ah si con este traje tambien puedo pasar por el calor y no me muero pero te esta haciendo daño una wea no? porque eso es lava no es acido ah es lava perdon si te pregunto porque estoy rompiendo todo es porque necesito correr ah este es el terreno mas plano exacto el agua minecraft jajaja por que no rompiste ese? ahora era por eso maravilloso no se pero como para mi es como por temporada de repente dan ganas y despues se me pasa jajaja mira las nuevas mecanicas son interesantes algunas weas que a los weenes mas hardcore no les gustan exacto si si es verdad eso el repartir experiencia ahora es una maravilla pues bueno porque tu jugas con un pokemon y todos los weenes suelen de nivel claro para los weenes mas hardcore los que se preocupan de los ex hay gente que odia el repartidor de experiencia eh si porque te afecta con el tema de los ex si es por eso pero yo igual siempre que juego cuando juego la primera vez y no armo equipos competitivos ni ninguna mierda lo que hago es jugar con lo que pillo nomas porque y despues me preocupo de criar porque si para el repartir de experiencia es una ayuda nomas porque yo como en un juego competitivo a mi el repartidor de experiencia no me molesta no a mi tampoco en general no papá pero mira igual ahora jugar pokemon es mucho mas facil que jugar como se jugaba antes porque es mucho mas facil si los ataques culeos te dicen hasta si son super eficaces o no porque o no si de hecho si en el unico caso en que no te va a parecer si hay alguna habilidad por ejemplo hay un pokemon que tiene la habilidad peluche el agua lo hace es como super fuerte el culeado pero lo hace ultra débil a los movimientos de fuego lo vuelve un peluche es que es un peluche jajaja y gaza un porta con super missil super missil? si y como lo te bloquee? mas adelante todavía falta para los super misiles y tambien esta la super vamos por si acaso igual siento que hay avanzado harto llevamos cuanto de streaming? una hora y media una hora y media si yo creo que vamos a llegar a las dos horas o a ridley dependiendo cual que vamos primero y ahí lo cerramos y ahí lo cerramos y lo cerramos hasta la mañana terminamos el juego tengo pensado terminarlo en dos conches su madre en dos conches su madre te entiendo no te preocupes en dos días bueno culiao si en dos días bueno buen tiempo si igual es igual tu cachai este juego oye pero enserio si quieres jugar pokemon aplícalo nomas te diria que partire con la octava generacion o con el remake culiao que nos sacara ahora nomas que no te metais en juego mafia aunque la que a mi me gusto mucho fue asestima me gustaron muchas mecanicas siendo de que no me gustaba la mecanica principal del juego cierto chelo si este bueno odiaba sol y luna pero le gustan las mecanicas de sol y luna eh raro no 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 odiaba la mecanica del esta mierda del como se llama del movimiento zeta pero la historia en general estaba buena no era la quinta maravilla del mundo no era la quinta generacion y hasta aqui no mas pero asi no puedo ah creo que necesito el rayo necesito el rayo que viene cierto bastion no guardaste esto? si se guarda eh ahora no te haces daño no porque era falso era una inelusión te menti no tengo netflix realmente te traje a ver un documental exacto aqui esta mira plasmagin no tiene ni una similitud con el plasmagin mira ahora disparo asi ah perfecto esta guapa me recuerda a los air force esta guapa es bacan porque voy a desactivarle el perdona habia una forma para desactivarlo el traje? el rayo o eso era el de super te falta un un arma un rayo no? ah no parece que no era el de super el de super habia una forma de de eso es lo bueno de este rayo atraviesa las weas entonces lo estoy pegando igual y caché esta bueno es el weidin el rayo de ondas entonces ahora si puedo pasar por aqui porque esta guapa es destruyendo todo al tiro ese era el de super ese era el de super mira ah bien po weon asi mas daño que la mierda tasa babosa culia aguante el rayo el weidin porque te impulsaste con el con el misil digo con el con la bomba si pude saltar porque se me olvida po weon a ver si lo recede recede weon recede esta no la que sale la idea ya te lo pillaste ween la idea es irle dejando bombs porque el ween le explosen abajo mato a'm otra ween mato a'm otra mato a'm otra que weel esta bien po que yo le hubiera hecho la la alusión si esta bien no ya lo desconocen De hecho lo interesante de la película de Motra es que cuando aparece por primera vez no es tan grande ¿Es chiquitito? Es como el tamaño de un camión Sí, sí, lo sé Después se vuelve más grande No, es cuando aparecen los hijos de Motra Son más chicos que eso, pues son como el tamaño de un Volkswagen Aquí viene un mini chef Que la verdad es que no es difícil, pero es molesto Max un desturdo de los friends Puta bro, que tú cachas, que me gustan las películas de Kaiju Ya, es chif, este culiao ¿Llevo otra magosa? Sí, que insisto, no es difícil, pero es molesto Porque hay que pegarle según esta weá Tengo que congelar esta weá Subirme y empezar a tirarle misiles arriba Es como los villanos de los Aero Fighters No, creo que sí No sé, por eso digo No es un jefe difícil, pero es molesto Ah, tengo que romperle los obstáculos esos que tienen ahí a pegar Ya, tengo que romperle al otro lado Lo bueno es que el mono hace que ustedes transforman las inteligencias Que soy un weón, que soy un weón No, no le pegué a salir a la otra vuelta Ahora Tiene sonido medio raro Vamos el agua Vamos, weón, te falta poquito Ya te olvidaste, weón Realmente no murió, está ahí Ahora murió Y llegamos a Ridley El Ridley normal No Mega Ridley como su Mega Piedra Tampoco es Ridley en Movimiento Z Ni el Ridley en Child Ni el Ridley en Child Y tampoco es Ridley en Jigamax Ni Jigamax en Ridley Vean, son más que los Digimones, weón La cagó ¿Te parece que lo dejamos hasta aquí por hoy? Y el que ya no es en las nueve Dejémoslo hasta acá entonces Para que podamos descansar Y sí, porque vía semana, weón Está todo almacenado Así que Nada por chiquillos Le agradecemos mucho Que nos hayan acompañado En esta primera parte Recuerden escuchar el capítulo de esta semana, weón El capítulo de esta semana ya está arriba Sí Así que Mañana a la misma hora, Max Yo creo que sí ¿Para terminar este juego? Sí, para terminar este juego ¿Para terminar este juego con las siete? Sí, por supuesto No hay un drama ZZ, mañana a las siete Para que nos veas Y comentes en la segunda parte del Metro y Cero Millón Claro, por supuesto Mañana lo terminamos entonces Mañana lo terminamos Nos vemos entonces Hasta luego Bueno, chiquillos Chao, chao 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 Chao